¡Aquí está Nolberto Albino Solano! ¡Solano al arco! ¡Golazo! ¡Del Sport Callao! ¿Cómo le decíamos a este, Ramón? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pegadita, Mastrito Solano! ¡Qué pegadita! Pásamela de nuevo, Anita, por favor. Se abre la barrera, se la mete en el ángulo. Nada que hacer para el arquero Luján, que había hecho un trabajo bárbaro hasta ahora. Sí, la ELU es un equipo rápido. No se quede atrás la gente de la ELU, ¿eh? ¡Acá propone la ELU! ¡Gol! De Marco Portilla. Estamos uno a uno. Marquito Portilla. Aquí está Sonia. Usted es callado, ¿no? Sí, señor. Ah, ya, gracias. Buscando a ELU. ¡Gol! De AELU. Ahí está Párez para poner a ELU dos. Sport Callao uno. Para darle a Waldir. ¡Gol! ¡Gol! Del Sport Callao, cuánta sangre fría. Ahí está el goleador Ramón. La ELU, ¿no? Correcto. Valen mío del chino, el cabecazo. Para eso estaba Peluquita. Sport Callao tres. A ELU dos. Carmona. Este es el pato. La maneja Juan Carlos Cabanillas. La piso el pato Carmona. ¡Gol! De Sport Callao se volvieron a juntar el pato y el cabezón. Sport Callao cuatro a ELU dos. Qué bien la pisó el pato. Qué buen recuerdo, ¿no? Recuerdo de la identificación futbolística. Arce Alarco. Otro más para adentro. De Sport Callao la aparición de Arce. Otra vez se juntaron estos que la pisan tan bien, Ramón. Sport Callao cinco se concreta la goleada. A ELU dos. Viene Arce, ¿eh? Les voy a traer a todos. Será un encuentro de ida y vuelta en esa primera fase del torneo. Sí. Porque la segunda parte va a ser la tabla de las semifinales. Aquí está Portilla. ¡Gol! ¡Azo! De AELU. Ahí está Marco Portilla para sacudirse de este dominio del Sport Callao. Que tiene cinco ahora a ELU. Tiene tres por Portilla. Hernández. Así la pusieron para Pocholo. Quiere contestar el AELU. Portilla. ¡Portilla! ¡Gol! ¡Ay, ay, ay! Ahora, ¿cómo se puso esto? Trece en su cuenta personal Portilla. AELU tiene cuatro, Ramón. Sport Callao cinco de Candela. Van a ser estos minutos finales aquí en Melbonilla.